Buenas noches amigos treneros, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, hasta una ciudad de Chajarí, junto al Max, el amigo del Max, Reina, y otro perrito más, otro amigo, Canino, esperando una formación de Urquiza Cargas, proveniente desde el sur. Martes 23, Martes 23, Martes 23, Martes 23, de enero del año 2024, amigos. Martes 24, 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 Martes 25, 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 Martes 25